El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunirá con el gobernador Carlos Joaquín y miembros de su gabinete, además de presidentes municipales, diputados federales y senadores del estado, durante la visita que realizará en Cancún el próximo jueves 11 de octubre. Por la tarde, AMLO encabezará un acto masivo en el Parque de las Palapas de Cancún, donde además de agradecer a la ciudadanía el respaldo que recibieron él y los candidatos de Morena en las pasadas elecciones del 1 de julio, también refrendará los compromisos adquiridos en la campaña que serán la base del programa de acciones y proyectos que ya tiene perfilado el presidente electo para Quintana Roo y que llevará a cabo durante su gobierno. Es probable que ofrezca alguna respuesta al sector empresarial del sur del estado a su inquietud que se incluya también a la frontera sur del país en el paquete de beneficios fiscales que ya anunció para la frontera norte.